Bien. Buenas tardes a todos. Vamos a retomar la plática que teníamos ayer iniciada para poder concluir, obtener la lista de quiénes son titulares de la acción procesal electoral. Hicimos un recorrido por todos los medios de impugnación previstos en la ley general del sistema correspondiente. Y quedamos en que hoy tendríamos preguntas, observaciones o dudas en su caso. Suspendemos un momento la presentación, Alejandro, por favor. Claro que sí. ¿Qué comentarios tenemos? Adelante, Ramiro. Si abres el micrófono, adelante. Si no, le pediré a Alejandro que lea la pregunta, por favor. Sí, ya la escribió en el chat. Ah, dice que no tiene micrófono. Se la leo, doctor. Adelante, por favor, Alejandro. Sí, claro. Dice, doctor, tengo una pregunta. ¿Una persona tiene interés jurídico y legítimo para promover un incidente de ejecución de sentencia en un asunto donde el Senado de la República no ha designado un magistrado electoral local? ¿Local? Pregunta. Bien. No podemos tener los dos intereses. O es interés jurídico o es interés legítimo. Decíamos ayer, el interés jurídico se tiene cuando hay un agravio a un derecho personal. Agravio directo a un derecho personal. Interés legítimo cuando existe un derecho colectivo o derecho de grupo, de clase, de grupo o colectivo. Por ejemplo, el derecho a un ambiente sano, si es un derecho que tenemos todos y por tanto cualquiera está legitimado para poder impugnar, por ejemplo, la contaminación que pueda estar ocasionando alguna fábrica o la contaminación que pueda generar una persona al tirar desechos a determinados o en determinados lugares. Interés, por tanto, solo es interés jurídico o interés legítimo. En el caso del ciudadano, porque no se ha designado un magistrado, no creo que tengamos interés legítimo, interés de clase o como miembros de la sociedad, porque no tenemos ninguna participación en la designación. A diferencia de lo que sucede con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, para la designación de consejeros sí se da intervención a la ciudadanía, puede manifestarse a favor o en contra de alguien. Y cuando el doctor Jaime Cárdenas Gracia, que era diputado, promovió en contra de la Cámara de Diputados por no designar a los consejeros, hubo vacantes, no me acuerdo de cuánto tiempo, creo que más de un año, tres vacantes. En ese caso, admitimos su impugnación, él aducía su violación a su derecho de ser votado en su vertiente de participación en el debate para la designación de consejeros. Y le dijimos que no. Sin embargo, yo propuse aceptar la demanda por interés legítimo, dado que los diputados son representantes de la nación. De acuerdo a lo previsto en la Constitución Federal y la sociedad tiene derecho a participar en la designación de consejeros, por tanto, él como representante de la nación tenía interés legítimo para poder promover el medio de impugnación. Y así fue como resolvimos y ordenamos a la Cámara de Diputados que llevara a cabo la designación. Como sucede muchas veces, no atendieron la sentencia. No recuerdo ya finalmente cómo concluyó. Hubo designación, pero no por que cumplieran la sentencia, sino porque se pusieron de acuerdo los grupos políticos para llenar ese vacío. Pero en el caso de los senadores no tenemos, no tenemos ningún, ninguna participación como sociedad. Y aunque dijéramos que somos ciudadanos y tenemos como tal el derecho abstracto o el derecho humano de acceso a la impartición de justicia, para poder alegar algún interés tendríamos que decir, he promovido tal medio de impugnación, aquí está la prueba y quiero que me juzgue o que juzgue este caso, un tribunal ordinario normal, no un tribunal extraordinario integrado con un secretario en funciones de magistrado. Si no tengo nada en contra de los secretarios, yo fui secretario muchos años, pero para mí no hay el mismo nivel entre magistrados y secretario. Porque el secretario finalmente solo está en funciones cuando es necesario. El resto del tiempo sigue siendo secretario y fungiendo como secretario. De tal manera que, en mi opinión, siempre actúa de manera subordinada a los otros magistrados, porque cuando haya la designación, él seguirá siendo secretario y, por tanto, no está en las mismas circunstancias que los demás. Sí, para mí es una situación de inconstitucionalidad, pero tampoco podemos promover nada en contra de esta inconstitucionalidad en tanto no tengamos un interés jurídico directo, personal. Yo promoví, aquí está mi prueba de que promoví, y quiero que me juzgue un tribunal debidamente constituido con tres integrantes del mismo nivel formal y que ellos decidan, no con un secretario que, al ser secretario, se subordina con los demás magistrados. En mi opinión, por supuesto, lo digo con todo respeto para los secretarios. Yo he trabajado en la función jurisdiccional desde 1978, creo que les dije, hasta 2016. Y de ese tiempo, solo 16 años fui magistrado. Seis años magistrado de sala regional electoral y diez años de magistrado de sala superior. Todos los otros años fui secretario o secretario de acuerdos o secretario de estudio y cuenta o secretario general del tribunal electoral durante diez años. Y todos los secretarios me merecen respeto, por supuesto. Pero para mí es una situación anómala, irregular, inconstitucional, que debería ser motivo de responsabilidad para los senadores que no hacen la tarea. No sé si haya quedado contestada la pregunta o la inquietud. Sí, me parece que no tenemos ninguna posibilidad de legitimación para impugnar en el caso de la omisión de senadores. Si alguien tiene algún otro comentario, adelante, sobre este mismo tema o algún otro. Bien, parece que no tenemos intervenciones. Les voy a pedir un favor. Me voy a tener que retirar diez minutos antes de las siete. A las siete cincuenta, a las seis cincuenta, vamos a concluir la sesión de hoy. Bien, después del recorrido que hicimos por toda la legislación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, he elaborado el siguiente catálogo de titulares de la acción procesal electoral. Presentamos la, hacemos la presentación, Alejandro, por favor. Sí, doctora, enseguida. Gracias. Listo. Gracias. Vean cómo se incrementó la lista de manera extraordinaria. No sé si podamos aumentar el tamaño de la presentación o si todos la ven bien. Si alcanzan a leer. Déjame intentarlo, doctor. Sí. Un segundito. Déjame ver. Sí. A ver. Sí, para que todos puedan ver, que todos puedan leer y vean nada más el catálogo amplísimo, desordenado y no están todos. Sí, luego vamos a ver algunos de los que faltan y algunos, bueno, de los que sobran, creo que no sobra ninguno, pero sí faltan algunos. No me deja, doctor, ¿qué crees? No, no importa. Vamos a presentarla como estaba. Claro. Listo. Bien, ya estoy cambiando las letras blancas por letras oscuras, porque ya vi que es difícil de leer. Sí, sujetos de derecho legitimados para impugnar. Conforme a lo previsto en los artículos que hemos citado, no están todos aquí. Y digo sujetos de derecho, porque no todos son personas. Hay sujetos de derecho que son personas y hay sujetos de derecho que no son personas. Empezamos. Partidos políticos nacionales. Partidos políticos locales. Coaliciones nacionales o locales de partidos políticos. Agrupaciones políticas nacionales. Agrupaciones políticas locales. Candidatos de partido político. Candidatos de coalición. Candidatos independientes. Ciudadanos. Organizaciones de ciudadanos. Personas físicas. Personas morales. Dirigentes de partidos políticos. Militantes de partido. Afiliados a un partido político. Adherentes a un partido político. Simpatizantes de partido político. Y no sé si la lámina siguiente tiene algo más. ¿Cambiamos a la siguiente lámina? Creo que no. Bien, vamos a suspender un momento la presentación y luego regresamos a esto. No, no tomé el cuidado de enumerar a todos los sujetos de derecho. Todos estos que están aquí son los que desprendemos de la ley, de la materia. Todo lo que leímos ayer está sintetizada en cuanto a titulares de la acción procesal electoral está sintetizada aquí. Y sin embargo, nos falta. No están previstos en la ley las comunidades indígenas. No están diferenciados los ciudadanos indígenas. Pero pregunta, a ver, ¿qué opinan ustedes? Los menores de edad, ¿podrán promover medios de impugnación electoral? Niños y niñas, ¿podrán promover medios de impugnación electoral? ¿Qué opinan? Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Bueno, una opinión que yo tengo es que por medio a lo mejor de su representante legal puedan hacerlo porque no recuerdo si fue por medio de unos spots que hubo que había como una restricción o una violación a la imagen de los niños. O sea, algo así. La verdad no recuerdo qué fue, pero recuerdo haberlo escuchado. Gracias, Andrea. Primero, la primera parte. ¿Pueden los menores de edad impugnar? Sí o no. Andrea dice que sí por conducto de sus representantes. Carlos Iván Velázquez dice no porque los derechos políticos electorales es a los ciudadanos. Otra opinión. Anímense a opinar. Yo considero que sí, siempre y cuando se acredite algún tipo de daño, específicamente a la imagen o al derecho humano del menor, cuando se ha producido producto del desarrollo específicamente de una actividad política electoral o con el fin de conseguir, de actuar o desarrollar precisamente algunos de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Por ejemplo, el derecho a conseguir el voto, que es precisamente, bueno, algunos de los más citados, lo que aparece en imágenes, participaciones específicamente de menores, en los que sí, en esos casos, si bien el menor, la infancia no está haciendo uso, goce, disfrute de manera directa de un derecho político, por ejemplo, a que voten por él o a emitir un sufragio, pero dentro de esa esfera de derechos, pues sí está resultando con algún tipo de afectación o daño. Gracias, gracias, Enrique. Víctor Lucas dice que no, porque los derechos políticos electorales son de los ciudadanos. ¿Alguien más se anima a opinar? Carlos Iván Velásquez. Es que los derechos a la imagen me parece que son por la vía civil. ¿Alguna otra opinión? Bien, bueno, cuando menos ya provoqué que hablaran tres o cuatro o cinco, no me acuerdo cuántos opinaron. ¿Alguno de ustedes sabe si en algún partido político pueden ingresar como militantes menores de edad? Alín, ¿dices que sí? Tu micrófono, Alín. Perdón. Sí, Morena y PRD tienen autorizados a partir de los 15 años en los estatutos, con la CUR y la autorización del padre o tutor. Sí, fíjense qué interesante. Gracias. Los menores que han cumplido 15 años de edad pueden ser militantes de partido político. Estamos hablando de menores de edad que están en secundaria o probablemente en preparatoria. Sí, cuando menos secundaria. El PRD, desde su fundación. A ver, adelante, Fernando. Sí, muchas gracias. A mi entender, aun cuando tengan derechos partidistas, estos no serían equiparables a derechos político-electorales. Entonces, entonces, me parece que no serían titulares de la acción. Gracias. Gracias, Fernando. A ver. Adelante. No, ya participaste, ¿verdad? Fernando González. A ver, ¿qué son los derechos políticos? ¿Cuáles son los derechos políticos? A ver, Jesús Andrés dice, pienso que cuando el menor no ha sido tomado en cuenta y ya no alcancé a leer lo demás, ¿lo lees, Alejandro, por favor? Claro, doctor. De Jesús Andrés Sandoval Rojas, pienso que cuando el menor no ha sido tomado en cuenta, se debe proteger el interés superior de la niñez, ya que están siendo objeto de otro interés con un fin de obtener, con fin de obtener un beneficio. Gracias. Correcto. Y recibimos otro mensaje también. Sí, Santiago. Jesús Chable Velázquez dice, no coincido con Fernando, porque desde el momento en que pueden asociarse, ya están ejerciendo un derecho político. Gracias. Por eso preguntaba, ¿qué son los derechos políticos? ¿O cuáles son los derechos políticos? ¿O en qué consisten los derechos políticos? Aline, adelante. La libertad de asociarte a un partido político. De hecho, formar parte de un partido es parte de tus derechos políticos. Correcto. Los derechos políticos son los derechos o el derecho en género de participar en la vida política o en el gobierno del país al cual se pertenece. ¿De manera directa, personal o por conducto de sus representantes? Uno de tantos derechos políticos que tenemos es la libertad de expresión. La libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento. La libertad de asociación. ¿Son muchos los? Chaires, Velázquez, Enrique, adelante. Sí, perdón, la interrupción. Una pregunta. Entonces, podríamos conceptualizar que dentro del marco de derecho, libertad de expresión, como parte de los derechos también en la esfera política, un menor de edad que tenga alguna manifestación, alguna expresión favorable, desfavorable, como sea, sobre algún representante popular, estaría participando entonces dentro del marco de los derechos políticos a través de un mecanismo que tenemos, que es la democracia representativa. Porque los representantes no solamente, digo, son electos por la ciudadanía que votan, pero representan no solamente a la estructura mayor de 18 años, ¿no? Con un modesto de vivir, etcétera. Sino también, entonces, a estos menores. Entonces, podríamos hablar que desde este parámetro es la conceptualización entonces de los derechos políticos que podría tener un menor de edad, digo, desde este marco de una democracia representativa. Pero no solo democracia representativa, sino la participación directa. En estos días, me parece, no estoy seguro, que ya inició el concurso de Tribunal Electoral Infantil. ¿Sí? Y esto es participación en la vida política del país. Pero además, hemos visto en muchos actos la participación de menores de edad criticando a gobernadores, a diputados, al presidente de la República, expresando su punto de vista sobre determinados temas. Andrea, adelante, Andrea. Sí, doctor, tal vez la consulta infantil organizada por el Instituto Nacional Electoral también podría ser un ejercicio. Es lo que también nos está diciendo Santiago Jesús Chablé. Sí, la consulta infantil. No le preguntamos qué te parece el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o qué te parece que la Guardia Nacional forme parte del ejército, o a lo mejor sí. Sino le preguntamos sobre sus derechos y sus deberes. ¿Cuáles son los derechos de los niños? ¿El derecho a la educación no será un derecho político? Para mí, el derecho político más importante en todo país. País de ignorantes. País que no puede ser democrático. La democracia requiere conocimiento, requiere instrucción. De tal manera que niños y niñas, como dicen actualmente, yo poco uso ese lenguaje, son titulares de derechos políticos. No político-electorales, derechos políticos en términos generales. Y participan en la vida política del país. Para los que tienen hijos, los que son muy jóvenes, quizá hermanitos. Pero no llegan en época de elecciones y papá, mamá, el profesor, la profesora, dicen que votemos por tal candidato, por esto, esto, esto y esto. O dicen que no votemos por tal candidato, por todas estas cosas. Sí, hay capacidad de raciocinio. Pero ¿en cuántos estados de la república se organiza lo que se denomina el Congreso Infantil? Diputado por un día, magistrado por un día. Y se constituyen de manera real para poder discutir temas del gobierno y de la sociedad. Sí, pero empezando por la educación. Ahora, lo que ustedes decían, la participación en la vida política del país. Hemos estado viendo cómo los menores de edad, de algunos años para acá, están participando en la vida política del país. No sé si de manera totalmente voluntaria o como dijo alguno de ustedes, porque los padres o los tutores quieren obtener beneficios económicos o políticos de su participación. Si con independencia de esto, están participando en la vida política del país. Si lo están haciendo contra su voluntad, es violatorio de derechos humanos. Si lo están haciendo por voluntad propia, por la información que tienen, están participando conscientemente en la vida política del país. Me tocó presenciar cuando era secretario general de acuerdos una representación de alumnos de la escuela olinca de distintos niveles, la calificación de la elección de presidente de la república olinca, en donde habían participado niños de kinder, primaria, secundaria y creo que hasta ese nivel. Demandaban la nulidad de la elección. Y los demandantes de la nulidad de la elección decían, el candidato del partido opositor ganó solo porque hizo propaganda en el kinder con lápices de color, con dulces, con chocolates, en fin, todo lo que atrajo a estos niños. Y como ellos todavía no saben leer ni escribir, fueron inducidos solo por lo que les dieron y votaron por ese candidato. Vean nada más la argumentación de los jóvenes que hicieron esta impugnación o que promovieron este medio de impugnación y trasládenlo a la vida real. ¿Cuál es el razonamiento previo a la emisión del voto de la gente que no está informada y que va a votar? ¿Va a votar por el rotoplaz, por la barbacoa o el saco de cemento o la varilla que le dieron? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la razón de su voto? ¿Porque le están dando una cantidad determinada cada mes con la promesa de duplicación? ¿O no sé si ya es una realidad que les duplicaron el beneficio social? ¿Esta es la motivación para su voto o realmente están informados y convencidos de por quién votar? Pero en fin, vuelvo a la primera parte. El otro tema. Menores de edad que pueden ser afiliados a un partido político. Por lo pronto, efectivamente, el partido de la Revolución Democrática y Morena. Si forman parte de un partido político, para mí se les debe dar el trato de militantes. No de menores de edad, de militantes. Y quizá, quizá, no sé, una Secretaría de Acción Juvenil. Para poder caracterizar a los jóvenes. En materia civil, los menores que han cumplido 16 años de edad pueden otorgar testamento. Y, por una reforma reciente, no recuerdo si al artículo 22 o 23 del Código Civil, con este gobierno dador de beneficios sociales, que da becas a los menores de edad, los ha tornado capaces para administrar su beca en cuentas bancarias. De ese dinero no pueden disponer, sino los menores de edad, beneficiarios de la beca. Es un acto de capacidad de ejercicio. A los 14 años de edad, los menores pueden celebrar contrato de trabajo. Con todos los requisitos que tengamos en el contexto, pero pueden llevar a cabo un contrato de trabajo. A los 16 años, pueden formar parte de los sindicatos e incluso ser líderes sindicales. En todos esos casos, ¿tendrán necesidad de, o tendrán posibilidad de un representante? No. Actúan por derecho propio. Los que los jóvenes profesionales, siendo en el ejercicio de su profesión, el Código Civil, les reconoce capacidad de ejercicio para todo lo relativo a el ejercicio de su profesión. Así en la materia política, no política electoral. Materia política, por lo pronto. Yo creo, no creo, estoy convencido de que los menores de edad tienen derechos políticos. Y esta, vean hacia atrás en la historia, en 1968, los que andábamos en el movimiento estudiantil, no todos eran ciudadanos. Habíamos muchos menores de edad. Pero, el otro tema, el interés superior del menor. El normal desarrollo de los menores de edad. ¿Se pone en riesgo o no se pone en riesgo en estas circunstancias? Es cierto, alguno de ustedes dijo, esto es materia civil. Si los derechos de la personalidad. Efectivamente, mi derecho a la imagen, mi derecho al normal desarrollo psicosocial, efectivamente, sale del contexto del derecho electoral, para ubicarse en el contexto del derecho civil. Y, sin embargo, todo lo demás que hemos dicho, forma parte del derecho político, de los derechos políticos. Los derechos políticos son derechos humanos, porque son para todos los humanos, incluidos los menores de edad. Por supuesto, de manera excepcional. Y, quizá, tengamos que ir pensando en la posibilidad de que los menores que ya cumplieron 16 años puedan votar. Esto lo dejo solo como una inquietud. No está, por supuesto, en la legislación. No es un derecho vigente en este momento. No hay derechos, no hay derecho político electoral de votar y ser votado. Pero el derecho político de asociación o el derecho político de reunión para efectos políticos del país, por supuesto que sí. Y está también situación excepcional de dos partidos políticos que admiten a menores de edad para poder militar en su partido. Si pueden ser militantes, no podrán defender sus derechos políticos como militantes frente a su partido. Si yo pienso que no es necesario que concurran por conducto de su representante, porque no participan por conducto de su representante en el partido. Lo hacen por derecho propio. Lo hacen por sí mismos. Por tanto, también deben poder por sí mismos defender sus derechos como militantes de sus partidos políticos. Así que, solo la ciudadanía, yo creo que no. Tenemos que empezar a pensar que los menores de edad en determinadas circunstancias también son titulares de la acción procesal electoral. Claro, para evitarnos descalabros en la práctica, pues tenemos que pensar que lo hagan por conducto de su representante. En principio, no en principio, siempre por conducto de su representante legal. porque el representante legal es quien ejerce la patria potestad o, en su caso, la tutela. Y para poder comparecer a juicio, cuando menos en el sistema ordinario procesal, el menor de edad requiere de un tutor especial cuando no está sometido a patria potestad o, bien, estando en patria potestad cuando hay conflicto de intereses. O, si está sujeto a tutela y hay conflicto de interés como el tutor, se le designa un tutor especial. En fin, pensemos en el tema de los menores de edad, pero vamos al caso ordinario que estamos viendo todos los días. La participación de menores de edad en la materia política. Si sufren algún agravio, por supuesto que son titulares de la acción procesal electoral para la defensa de su interés que tendrán que ejercer por conducto de su representante. Esto es lo que ordinariamente procede a hacer. ¿Pero son titulares del derecho? Sí. ¿Lo pueden ejercer por sí mismos? Hasta ahora, no. Tienen que hacerlo por conducto de su representante, como me parece que Andrea lo dijo desde el principio. pero de que son titulares de derechos políticos, para mí, incuestionablemente. Otro tema que no está, no está previsto en la ley. ¿Las autoridades pueden promover medios de impugnación como actores? Vean qué interesante también, en ninguno de los artículos que revisamos, y yo he revisado toda la ley no sé cuántas veces, la he leído muchas veces, en ninguna parte encontramos legitimación para que una autoridad promueva un medio de impugnación. ¿Ustedes tienen conocimiento de algún caso, de algún medio de impugnación promovido por la autoridad ante el tribunal electoral local o federal? A ver, dice Chablé los Oples, a ver, ya no pude leer, escuchamos a María del Refugio y luego leemos el comentario de Chablé, por favor. Adelante, María del Refugio. Micrófono. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Yo he visto mucho en lo que son los juicios electorales, generalmente cuando los presidentes municipales son autoridad responsable por no pagar las dietas a otros miembros del cabildo, generalmente cuando son condenados, ellos van ante la autoridad de este superior para impugnar la sentencia recaída sobre el asunto. Gracias. Efectivamente, hay una gran cantidad de juicios promovidos por presidentes municipales. para que para no asumir la responsabilidad de pagar en estos conflictos laborales que se promueven no como juicios laborales, sino como juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en su vertiente derecho a ejercer, a ser votado en la vertiente ejercicio del cargo. cuando fui magistrado me opuse permanentemente a admitir este tipo de juicios a los que ya estaban retirados. Finalmente, acepté para los que estaban en funciones bajo ese argumento de que nadie puede prestar un servicio sin la remuneración correspondiente y como fuera un producto de elección, acepté que fuera el derecho a ser votado en su vertiente de recibir la remuneración correspondiente. Sin embargo, sigo pensando que no es un asunto electoral, es un asunto que se debe tramitar, promover ante los tribunales administrativos o los tribunales laborales correspondientes. Pero efectivamente tenemos ese caso. Chablé nos dijo algo, ¿lees por favor Alejandro? Buenas tardes, pero no es que mi micrófono estaba fallando. Adelante Santiago. Gracias. Sí, me acuerdo, creo que hay una tesis o una jurisprudencia, no me acuerdo bien, pero hay un criterio de sala superior que bajo ciertos supuestos los soples pueden impugnar cuestiones, creo que de radio y televisión en distribución de tiempos. Correcto, correcto, tienes razón, vamos a leer después esa tesis. Chablé solo por morbo, por curiosidad, ¿eres de Chiapas? De Tabasco. De Tabasco, porque el apellido me parece que también es en Chiapas o Campeche, ¿no? Chiapas y Campeche. Sí, ¿verdad? Así es. Bueno, sí, porque tengo algunos amigos por ahí que me recuerdan tu apellido. Bueno, leemos, esta era tu intervención, ¿alguien más dijo algo que yo no haya alcanzado a leer? Vean, el tema empezó, si no mal recuerdo, en 2008. A partir de la reforma de 2007, que otorgó a los partidos políticos el derecho de acceso a radio y televisión en tiempo del Estado, por tanto, sin pagar nada, porque el Estado es el que, el titular del tiempo y dispuso de parte de ese tiempo para partidos políticos, también se previó en el mismo artículo 41 de la Constitución el acceso a tiempo en radio y televisión para institutos electorales locales. No me gusta decirles OPLES, para mí es ofensivo, aunque muchos acepten la denominación organismo público local, hay muchísimos organismos públicos locales, no identifica a nadie, para mí es insultante que le digan OPLES, aunque los de Veracruz se autodenominaron OPLES Veracruz, se los he dicho y se los dije en su momento que eso no me gustaba, que se habían autoimpuesto una identificación que no los identificaba. Pero bueno, en 2008 el presidente del Tribunal Electoral de Yucatán solicitó tiempo para el Tribunal y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral le contestó no tienes derecho, es única y exclusivamente para el Tribunal Federal, para el Instituto Federal y los institutos locales, no para los tribunales electorales. En esa época todos los tribunales electorales pertenecían al Poder Judicial del Estado correspondiente. el presidente del tribunal me habló para preguntarme ¿qué hago? ¿Puedo promover medio de impugnación? Y le dije por su nombre no me preguntes en un tema en donde yo voy a tener que votar. Dijo entonces ¿qué hago? Yo no te puedo decir qué vas a hacer o cómo actuar. Si yo fuera tú promovía recurso de apelación y promovió el recurso de apelación la primera reacción en la sala fue el desechamiento a mí me tocó en turno ese asunto casualmente me tocaban los más complicados y mis secretarios pues pensaron lo mismo los recursos o la ley en ninguna parte legitiman a la autoridad para promover un medio de impugnación los recursos están para los partidos políticos como regla excepcionalmente para los ciudadanos y para los candidatos y les pregunté ¿de qué sirve tener un derecho constitucional si no hay un medio de defensa si para que sea eficaz un derecho tiene que haber un medio de defensa un medio para defender el ejercicio de ese derecho y esto para mí es una lección del derecho romano todo derecho protegido por una acción era un derecho jurídico derecho que no era protegido por una acción no era derecho jurídico era un derecho moral y lo mismo la definición de acción de el derecho romano el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido si no podemos perseguir en juicio que se nos pague lo que nos es debido pues para qué sirve el derecho o de qué sirve el derecho subjetivo que tenemos que no además el principio general del derecho que no recuerdo si leíamos ayer o no contenido en el artículo 18 del código civil federal ningún tribunal puede dejar de resolver una controversia ni a pretexto de inexistencia insuficiencia o bien oscuridad de la ley si no existe la norma créala si la norma es incompleta complétala si la norma no es clara aclárala interprétala las dos primeras funciones son de integración y aceptamos esa demanda de apelación y después se generó la jurisprudencia pero fue el primer asunto del tribunal electoral de yucatán como actor en un recurso de apelación y no tenemos un solo artículo que establezca esa posibilidad efectivamente no me acuerdo no vi bien quien fue el que me mandó el mensaje quien fue alejandro de que la tesis de jurisprudencia 19 si santiago jesús chable velásquez dice jurisprudencia 19 2009 y dice ahí el título si rubro si dice rubro apelación las autoridades electorales están legitimadas para impugnar la asignación de tiempo en radio y televisión bien si apelación gracias alejandro si vean el texto la interpretación de lo previsto en los artículos 41 párrafo segundo base tercera apartado a inciso g de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 45 de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral permite concluir que las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales al ser titulares del derecho a disponer de tiempo en radio y televisión también están legitimadas para recurrir en apelación cualquier acto de la autoridad administrativa electoral federal que restrinja o vulnere ese derecho así aún cuando dichas autoridades no están previstas entre los sujetos que pueden promover tal recurso por ser este medio de impugnación en general el procedente para controvertir las resoluciones del instituto federal electoral se les debe reconocer la posibilidad legal de interponerlo lo contrario implicaría sostener que por una omisión normativa dichas autoridades no puedan hacer valer ante esta sala superior el derecho a disponer de tiempo en radio y televisión para sus fines propios en franca contravención a la garantía de acceso a la jurisdicción efectiva prevista en el artículo 17 de la constitución el primer asunto que dio origen a esta tesis de jurisprudencia es la apelación 209 diagonal 2008 actor tribunal electoral del estado de yucatán autoridad responsable dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos del instituto federal electoral el caso en el cual yo fui ponente y luego vinieron los otros casos que efectivamente vean como las autoridades pueden promover también los medios de impugnación y hacia allá debemos avanzar se han cometido muchas injusticias en contra de las autoridades porque no pueden promover medios de impugnación ninguno en principio tenemos que avanzar y legitimar a las autoridades cuando sufran un agravio por actuaciones de las demás autoridades adelante ramiro si tienes micrófono adelante ramiro a ver su comentario es interesantísimo no tienes micrófono adelante lees por favor este alejandro si doctor dicen considero que es inconstitucional que las autoridades responsables no puedan recurrir a las sentencias de los tribunales electorales locales ello si pues en la convención americana y la propia constitución viene que es un derecho humano de recurrir el fallo en primera instancia también existe criterio de la suprema corte en algunos casos se puede recurrir una sentencia por una indebida valoración probatoria que trascienda en el resultado del fallo entre paréntesis similar en materia penal gracias de acuerdo ramiro si el tema además de derechos humanos se ha ampliado porque antes eran derechos humanos y como su denominación lo dice y creo que fue famoso el refrán que era lógico de un gobernador del estado de méxico que dijo que los derechos humanos son para los humanos no para las ratas claro él se estaba refiriendo a otra cosa y en principio efectivamente los derechos humanos eran sólo para los humanos para los seres humanos pero al final de cuentas todo el derecho es producto humano y es para los humanos no importa cómo estén organizados no importa que hayan creado personas morales al final de cuentas la persona moral está integrada por seres humanos salvo las fundaciones pero cumplen fines sociales fines que corresponden conocer como beneficio como agravio lo que sea a la sociedad de tal manera que actualmente los derechos humanos son para personas físicas y para personas morales y por supuesto para los sujetos de derechos sin personalidad jurídica hay un tema interesantísimo que yo no he tocado y no lo voy a tocar pero se los voy a dejar para la reflexión en el tema de aborto un buen número de mujeres opinan sobre el aborto diciendo yo soy la que dispone de mi cuerpo y al naciturus alguien le pregunta si está de acuerdo lo dejo no voy a entrar en ninguna discusión lo dejo nada más para la reflexión no doy mi punto de vista tampoco bueno si les doy mi punto de vista para mí el aborto es un derecho constitucional está previsto en el artículo cuarto de la constitución todo individuo tiene derecho a determinar el número y espaciamiento de hijos que ha de tener de manera libre responsable e informada y hasta ahí lo dejo no entro más porque es un tema que nos quitaría quizá días de análisis y discusión bueno si tenemos a las autoridades también que deben de gozar de ese derecho de impugnación electoral ya no únicamente los sujetos personas físicas individualmente consideradas o bien organizadas en partidos políticos en agrupaciones políticas en organizaciones de distinta naturaleza siempre que tengan fines políticos también las autoridades deben tener ese derecho y también deben tener y tienen ese derecho y no está aquí en ninguna parte el candidato no registrado que participa en un procedimiento electoral que en ninguna parte está están los candidatos de partido y los candidatos independientes pero el candidato no registrado en ninguna parte aparece y es un ciudadano que tiene derechos políticos y político electorales en especial que tiene derecho a su defensa que tiene derecho a que el tribunal lo escuche y dicte la sentencia que corresponda conforme a derecho así que ya llevamos menores de edad llevamos a personas morales tenemos a las autoridades y hablando de ciudadanos todos los ciudadanos están incluidos en la enumeración que hicimos a partir del texto de la ley general del sistema de medios de impugnación o hay ciudadanos que no están ahí adelante enrique chaires sí gracias dentro de esta clasificación que se mencionaba este también incluimos el tema de las personas de libre tránsito a las personas migrantes no un tema interesante también habría que ver cuáles migrantes si los migrantes nacionales o los migrantes extranjeros porque en principio los extranjeros con independencia de su calidad no pueden participar en la vida política del país en términos del artículo 33 de la constitución habrá que analizar por supuesto si esta este precepto constitucional es convencional o no si ya estaríamos en otro nivel de discusión pero efectivamente migrantes cuáles migrantes porque hay migrantes nacionales y migrantes extranjeros si habría que dar un trato diferente a ambos no digo discriminatorio sino diferente y ver hasta donde el migrante extranjero tiene derechos políticos y quizá concluyéramos que si los tiene tiene derecho a un tránsito pacífico y hemos visto como migración muchas veces los trata de manera inhumana no sólo en méxico en muchas partes del mundo pero eso tampoco es justificación si no tienen derechos políticos electorales pero derechos políticos por supuesto que sí el derecho a la vida es un derecho político pero en fin vamos a a leer algunas tesis porque ya son las seis y quiero que tomemos en cuenta ya leímos la 19 que viene al caso por supuesto que no está en la legislación y que legitima a las autoridades vamos a donde estábamos en la presentación Alejandro por favor esta era la que estaba señalando el licenciado Chablé vamos a la siguiente a la otra porque esta ya la leímos la tesis de jurisprudencia 24 2013 autoridades administrativas electorales locales están legitimadas para interponer el recurso de apelación de la interpretación sistemática de los artículos 17 99 párrafos primero y cuarto fracciones 3 y 9 y 116 fracción cuarta de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y 45 de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral se advierte que el derecho de acceso a la justicia está protegido constitucionalmente y que las autoridades administrativas electorales de las entidades federativas tienen a su cargo la organización de las elecciones en forma periódica y pacífica en ese contexto a efecto de que puedan acceder a la justicia para asegurar el debido ejercicio de sus funciones constitucional y legalmente establecidas y el cumplimiento de sus determinaciones debe considerarse que están legitimadas para interponer recurso de apelación contra las resoluciones de los órganos del instituto federal electoral que puedan afectar al proceso electoral local seguimos a la otra diapositiva o ahí acabó ahí acaba el texto pero esto por supuesto es anterior a la reforma de 2014 acuérdense que con la reforma de 2014 tenemos las facultades de atracción y de asunción luego si me da tiempo regreso a estos dos temas una tesis de jurisprudencia totalmente reciente dos de 2022 con un nuevo formato ya no con el formato anterior actos parlamentarios son revisables en sede jurisdiccional electoral cuando vulneran el derecho humano de índole político electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo y de representación de la ciudadanía hechos legisladoras y legisladores promovieron diversos medios de impugnación electorales para controvertir actos y omisiones que atribuyeron a las juntas de coordinación política de las dos cámaras del congreso de la unión y de un congreso local por considerar que se vulneró su derecho político electoral a ser votados en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo en virtud de que en algunos casos no se les permitió integrar las comisiones permanentes y en otro no hubo pronunciamiento sobre la solicitud de conformar un grupo parlamentario esto evidentemente no es derecho electoral es derecho parlamentario pero el tribunal electoral en mi opinión si tiene competencia para conocer de este tipo de controversias y más aún ubicándolo como está tipificado en este caso violación al derecho político electoral de ser votado en su vertiente ejercicio del cargo tesis de jurisprudencia 2 diagonal 2022 a ver suspendí un momento porque vi que están tomando nota algunos ya vamos a la siguiente diapositiva por favor alejandro bueno esta es la explicación de por qué el criterio jurídico vamos a la siguiente por favor un tema también ya más o menos viejo vean es de 2013 pero en tuvimos casos en materia de radio y televisión y por supuesto publicidad o propaganda político electoral en radio y televisión tuvimos la intervención de la cámara nacional de la industria de radio y televisión y la idea primaria era no están legitimados para promover lo mismo no recuerdo a ver déjenme ver aquí el en los precedentes para para ver cuál fue el primer caso pero yo me opuse al desechamiento y tuvimos que analizar la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones aquí está sí aquí está el primer asunto fue el recurso de apelación 146 diagonal 2011 y acumulados recurrentes partido revolucionario institucional y otros autoridad responsable consejo general del instituto federal electoral no recuerdo exactamente cómo estuvo el antecedente pero el primer asunto que se resolvió en ese fue ponente el recurso de apelación 146 diagonal 2011 y veamos el análisis bueno es más fácil leer aquí de la interpretación sistemática de los artículos 17 41 párrafo segundo base tercera apartados a y b y 99 párrafos primero y cuarto fracciones 3 y 9 de la constitución 40 41 42 43 43 bis y 45 de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral y 1 a 7 de la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones se colige que la cámara nacional de la industria de radio y televisión tiene por objeto actuar en defensa de los derechos de sus agremiados por lo que para garantizar el acceso pleno a la justicia en materia electoral debe considerarse legitimada para interponer el recurso de apelación en contra de los actos o resoluciones de carácter general emitidos por el instituto federal electoral que estime violatorios de los derechos de las concesionarias de radio y televisión que representa si se negaba su carácter primero de persona y segundo de legitimada para poder impugnar ya al analizar esta ley especializada de a ver ya cambiamos ahorita les digo el título de la ley ley de cámaras empresariales y sus confederaciones que establece cuál es la naturaleza de la cámara para qué está constituida legalmente y cuáles son los derechos y deberes que tiene y entre otros es la defensa de los intereses de sus agremiados por tanto la propuesta fue admítase el recurso y resuelva en términos que corresponda pero lo mismo ninguna alusión a este tipo de organizaciones para poder promover medios de impugnación ahí está la jurisprudencia ya tiene un buen tiempo es de 2013 el primer asunto fue resuelto en septiembre de 2011 y se estableció este criterio el otro tema es el de las comunidades indígenas tampoco está prevista en la ley la legitimación de las comunidades como comunidades como entes colectivos para poder promover un medio de impugnación y sin embargo tenemos muchos casos en los que las elecciones son por usos y costumbres y no es únicamente en el estado de Oaxaca elecciones por usos y costumbres tenemos en muchas partes de la república para elegir a representantes de la comunidad ante el correspondiente ayuntamiento municipal esta tesis también es de 2011 con el rubro comunidades indígenas el análisis de la legitimación activa la legitimación activa corresponde al actor la legitimación pasiva corresponde al demandado en nuestro caso al al o a la responsable el análisis de la legitimación activa en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano no es juicio de la ciudadanía es del ciudadano y la ciudadana la ciudadanía es conjunto de ciudadanos o la ciudadanía es la calidad jurídica política que tiene una persona que pertenece a un estado estado nación si cuidado con las palabras porque luego por usar el famoso lenguaje inclusivo inclusivo o inclusive estamos diciendo cosas que no son correctas pero en fin la interpretación sistemática de los artículos segundo apartado a fracción octava 17 y 133 de la constitución 1 apartado 1 de la convención americana sobre derechos humanos 2 4 apartado 1 y 12 del convenio 169 de la organización internacional del trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 2 4 9 14 y 15 de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación conduce a considerar que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por integrantes de comunidades o pueblos indígenas que planteen el menoscabo o detrimento de su autonomía para elegir a sus autoridades o representantes por el sistema de usos y costumbres el juzgador debe analizar la legitimación activa de manera flexible por las particularidades que revisten esos grupos o comunidades y las posibilidades jurídicas o fácticas de quienes los integran para allegarse de los elementos necesarios para acreditarla debiendo evitar en lo posible exigir requisitos o medidas que son propias del sistema ordinario de acceso a la jurisdicción electoral que puedan impedir la impartición de justicia y el ejercicio de algún derecho o su reconocimiento en favor de los mencionados grupos o comunidades si siempre que alguien se presenta como representante de ya lo hemos visto y lo veremos en no lo hemos visto perdón lo veremos en las reglas procesales comunes el que se ostenta como representante debe acreditar su personería normalmente la personería se acredita con un documento público ya sea expedido por el registro civil o bien por un fedatario público registro civil me refiero para el caso de patria potestad y de tutela por un fedatario público para el caso de representación voluntaria o convencional no procede la representación oficiosa como le pedimos a los que se ostentan representantes de una comunidad indígena que nos demuestren el poder o el mandato que han recibido para poder representar a la comunidad si puede ser que tenga puede ser por eso se refiere a un análisis flexible se acreditan con un documento público que son representantes bienvenido el documento público pero si no hay ese documento público como no hay en la mayoría de los casos aceptemos lo que se está diciendo fuimos electos en asamblea pública con el carácter de y ya nos dirán cuál es el carácter que les da representación o aquí tenemos el acta de esa asamblea firmada por los integrantes de un buen número de la comunidad que es un documento privado pero que debe ser suficiente para poder tener por acreditada la representación pero ¿quién es el actor? el actor es la comunidad indígena y en ninguna parte de la ley tenemos la mención de comunidades indígenas como entes legitimados para promover un medio de impugnación es más las comunidades indígenas no tienen personalidad jurídica no son personas pero nadie podrá negar que son sujetos de derecho y al ser sujetos de derecho tienen la legitimación para defender sus derechos y para poder promover los medios de impugnación en defensa de esos derechos vamos a la diapositiva siguiente y después regresaremos a comentarios o dudas que quieran formular a la siguiente por favor si esta es la parte complementaria de la transcripción anterior pero ya leí la tesis completa que tengo aquí a la vista este es otro tema porque ayer leíamos que los ciudadanos deben comparecer siempre por su propio derecho sin que sea admisible ningún tipo de representación esto por supuesto es violatorio de derechos humanos y por eso también la sala al conocer de los asuntos correspondientes estableció esta tesis de jurisprudencia identificada con el número 25 diagonal 2012 esto fue al resolver una contradicción de criterios entre lo sustentado por la sala regional de la segunda circunscripción plurinominal con sede en monterrey y la sala correspondiente a la cuarta circunscripción con sede en el distrito federal es del 10 de octubre de 2012 y su rubro representación es admisible en la presentación e interposición de los medios de impugnación en materia electoral con fundamento en los artículos primero y 17 de la constitución las normas relativas a los derechos humanos entre los cuales se encuentra el de acceso efectivo a la impartición de justicia a cargo de los tribunales deben interpretarse de conformidad con la propia constitución y con los tratados internacionales suscritos por el estado mexicano favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia en consecuencia no obstante que en el artículo 13 párrafo 1 inciso b de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral se establezca como regla común aplicable en el rubro de legitimación y personería que tratándose de ciudadanos y candidatos estos deberán presentar e interponer los medios de impugnación por su propio derecho sin que sea admisible representación alguna en términos del mencionado artículo primero constitucional a través del cual se prevé un nuevo paradigma de hermenéutica constitucional por el cual las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia se debe admitir la representación para su procedencia de estimar lo contrario es decir de imponer la obligación a ciudadanos y candidatos de promover los medios de impugnación en materia electoral por sí mismos prohibiéndoles la posibilidad de hacerlo a través de representante se generaría una medida desproporcional e innecesaria ajena a los fines de certeza y seguridad jurídica que se pretenden alcanzar en el citado artículo 17 bajo la frase en los plazos y términos que fijen las leyes pues el requisito legal bajo estudio no tiene como objetivo la protección de ningún otro derecho fundamental o principio constitucional ni la salvaguarda de derechos de terceros por tanto al permitir a ciudadanos y candidatos la posibilidad de promover medios de impugnación en materia electoral a través de representantes se concede una opción más para que dichas personas legitimadas puedan acudir ante la justicia ampliando con ello conforme al vigente marco constitucional los alcances del derecho fundamental de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva traducidos en los principios constitucionales pro persona y pro acción esta es después de la reforma constitucional al entre otros al artículo primero de la ley suprema en junio de 2011 vamos a la siguiente diapositiva por favor ya leímos todo esto vamos a la siguiente a la que sigue por favor bien después de todo este análisis yo llego a una a una conclusión ya no hablo como está en el programa de nuestra materia titulares de la acción procesal electoral sino en singular quien es el titular de la acción procesal electoral y la conclusión la tienen vamos a la diapositiva siguiente Alejandro esto no lo tengo escrito en ninguna otra parte es la propuesta que he elaborado para este curso para este diplomado y en específico para el desarrollo de esta de este tema es titular del derecho humano de acción procesal electoral todo sujeto de derecho con o sin personalidad jurídica individual o colectivo siempre que esté investido de interés jurídico o de interés legítimo para impugnar ante el órgano jurisdiccional competente un acto resolución o procedimiento de naturaleza electoral con la finalidad de que se declare conforme a derecho su anulación revocación o modificación e incluso para que en caso de omisión se ordene llevar a cabo la actuación omitida es una explicación amplia pero la podemos reducir en pocas palabras el mismo contenido pero sin toda la explicación vamos a la diapositiva siguiente Alejandro ya es la última es la última bueno entonces si no hice la síntesis que debería hacer para explicar podemos ya suspender la proyección podemos sintetizar quién es el titular del derecho o de la acción mejor dicho quién es el titular de la acción procesal electoral todo sujeto de derecho que tenga interés jurídico o legítimo para impugnar un acto en materia electoral que considere antijurídico es titular del derecho de acción procesal electoral todo sujeto de derecho investido de interés jurídico o interés legítimo que impugne un acto electoral que considera antijurídico porque es antijurídico ya nos explicará porque es contrario a un convenio porque es contrario a un reglamento porque es contrario a la ley porque es contrario a la constitución porque es contrario a la jurisprudencia o porque es contrario a los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos la antijuridicidad es un concepto sumamente amplio así como la juridicidad es un concepto amplio veíamos en creo que la clase del lunes que finalmente el objetivo del derecho procesal electoral es garantizar la vigencia eficaz del principio de juridicidad en materia electoral y aquí llegamos igual a la misma conclusión al estudiar una de las partes que es la acción como derecho humano de acceso a la impartición de justicia bien tenemos algunos minutos para comentarios dudas preguntas lo que dispongan que procedamos en estos aproximadamente 20 minutos que nos falta anímense ya habíamos hecho una buena dinámica hace algunos minutos ahora ya tuvimos nuevamente mucha información pero anímense a comentar algo dije pero no anoté que volvería si me daba tiempo a otro tema o dos temas que dejé pendientes alguien anotó se acuerda cuáles son nadie a ver ramiro damián en atención a la jurisprudencia de los actos parlamentarios a correcto este es uno de los temas lees por favor completo el mensaje alejandro sí doctor por favor doctor en atención a la jurisprudencia de los actos parlamentarios la duda pregunta es se puede revocar un decreto de algún congreso sobre la revocación de mandato de algún ayuntamiento cuando este procedimiento se inicie por la inasistencia de sesiones de cabildo que no fue convocada la persona revocada a ver pero ahí no es acto parlamentario si estamos hablando de un integrante de ayuntamiento porque no ha asistido a las sesiones de cabildo habrá primero habrá que ver por supuesto que es impugnable primero habrá que ver cuál es el procedimiento previsto en la constitución del estado y habrá que analizar la ley municipal del estado correspondiente para saber qué es lo que procede porque efectivamente un caso puede ser o una vía puede ser que el ayuntamiento notifique al congreso la inasistencia de un regidor por ejemplo y por tanto que se llame al suplente o puede ser que la facultad corresponda al propio ayuntamiento llamar al suplente por inasistencia de el propietario o bien si ninguno de los dos asiste revocar su designación su elección si de acuerdo a la legislación del estado está facultado el ayuntamiento porque en muchos casos el único facultado para una revocación de esta naturaleza es el congreso local y especialmente cuando se trata del presidente municipal y así que depende del cargo depende de la legislación y si el congreso del estado revoca esa designación por faltas por lo que sea por supuesto que es impugnable el acto del congreso ante el tribunal electoral porque estamos hablando de una persona que fue electa para desempeñar un cargo a la cual por acto legislativo se le está revocando esa elección esa designación por voto popular por tanto procede primero ante el tribunal local y si no es satisfactoria la sentencia ante el tribunal federal sí pero si es impugnable por supuesto nada más cuidado tengamos en mente la legislación constitucional la legislación electoral y la legislación municipal de cada entidad federativa no vamos a encontrar la misma respuesta en todas partes y recuerdo un asunto de chiapas en donde la presidenta municipal pidió la licencia por tiempo indefinido y creo que fue en Chenaló o en alguna otra en algún otro municipio de chiapas y el congreso del estado tomó esa petición como renuncia y dejó declaró vacante el cargo de presidente municipal no recuerdo si entró la suplente o el suplente o si se designó a una persona en términos de la legislación del estado la presidenta municipal inconforme dijo yo nunca renuncié yo nunca pedí licencia me hicieron firmar un documento en el congreso y ahora me entero que renuncié y efectivamente fue impugnable esa decisión del congreso y se restituyó a la presidenta municipal en el ejercicio del cargo sí sí pero nada más con ese cuidado revisemos la legislación de cada entidad federativa para dar la respuesta específica del caso concreto sí pero en términos generales la respuesta es sí alguna otra pregunta o comentario duda no bueno en el caso de los temas de derecho parlamentario leíamos la jurisprudencia no cabe duda que el tema no es electoral sino derecho parlamentario se trataba conforme a lo que se explica en la tesis de jurisprudencia de la integración de la comisión permanente en el caso del congreso de la unión y en el caso del congreso local la integración de comisiones esto es un acto de organización de auto organización del congreso de la unión incuestionablemente no se trata de elegir no se trata de elecciones y sin embargo para mí el tribunal electoral si es competente para conocer de este tipo de asuntos vinculado por supuesto al derecho electoral y en la tesis de jurisprudencia y en las sentencias se dijo los actores vienen a impugnar un acto violatorio de su derecho a ser votado en su vertiente ejercicio del cargo como diputados o senadores tienen derecho a formar parte de los órganos de la cámara correspondiente ya que hablamos de la comisión permanente a integrar a formar parte de la comisión permanente que está integrada por diputados y senadores si no se resuelve favorablemente o si hay conflicto y no hay órgano que resuelva dijo algún académico hace poco en una comparecencia en el llamado parlamento abierto que llevó a cabo la cámara de diputados con motivo de la posible reforma electoral dijo públicamente el diputado se excedió el perdón el profesor se excedió en sus facultades el tribunal electoral no tiene nada que ver en materia parlamentaria la materia parlamentaria es política y siendo política deben ser los políticos los que resuelvan políticamente no le pude contradecir ahí aunque si manifesté mi opinión al final en la sesión lo que los políticos no puedan resolver lo tienen que resolver los tribunales es derecho parlamentario y si es derecho no tiene por qué resolverse políticamente los acuerdos políticos son para evitar conflictos efectivamente pero si no hay acuerdo político y hay conflicto jurídico alguien tiene que resolver ese conflicto jurídico y como estamos ante electos y ejercicio del cargo de los electos en representación de la nación de la ciudadanía pero no ciudadanía de la nación como establece la constitución porque representan a toda la población no sólo a ciudadanos y ciudadanas y los senadores representan a las entidades federativas si no hay acuerdo y hay un conflicto jurídico tiene que haber un tribunal que resuelva el conflicto jurídico y como está estrechamente vinculado con la materia electoral y ejercicio del cargo para el cual fueron electos el competente es el tribunal electoral más de una vez en la historia del tribunal electoral ha habido la tentación de impedir que participen en la vida interna de los partidos políticos y en la vida interna de los congresos allá por 2007 poco antes hubo una iniciativa formalmente presentada por una senadora del partido verde ecologista de méxico para impedir que el instituto federal electoral y el tribunal electoral del poder judicial de la federación se usaba la palabra se inmiscuyeran en la vida interna de los partidos políticos afortunadamente la reforma no pasó y al contrario en noviembre de 2007 la reforma fue en el sentido inverso al ser procedente constitucionalmente lo que ya era jurisprudencialmente procedente el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano en contra de actos de los partidos políticos violatorios de derechos político electorales y por eso se reformó el artículo 99 de la constitución en su fracción cuarta o quinta no recuerdo exactamente lo vemos en un momento para reconocer para establecer mejor dicho la procedibilidad del juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano en contra de los partidos políticos es fracción cuarta artículo 99 párrafo cuarto fracción cuarta en el que se establece que la sala las la sala superior déjenme la sala superior al tribunal electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable en los términos de esta constitución y según lo disponga la ley sobre cuatro las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades perdón es fracción quinta las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país en los términos que señalen esta constitución y las leyes para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstos en sus normas internas la ley establecerá las reglas y plazos aplicables si lo que sólo estaba previsto jurisprudencialmente pasó al texto constitucional y se tornó procedente el juicio para la protección de derechos político electorales del ciudadano en contra de los partidos políticos ahora el congreso de la unión reaccionó nuevamente como normalmente sucede y adicionó un inciso h al artículo 10 de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral para disponer no tengo a la vista el decreto pero para disponer que es improcedente el juicio o los medios de impugnación en materia electoral cuando lo que se pretende impugnar sea un acto del congreso un acto parlamentario de el congreso si la el texto llega hasta el inciso g se adicionó el inciso h la suprema corte de justicia de la nación al resolver la correspondiente acción de inconstitucionalidad declaró la inconstitucionalidad de esta adición con efectos erga omnes esta declaración de inconstitucionalidad en todos los casos de acción de inconstitucionalidad que se vota favorablemente por una mayoría de al menos ocho ministros o de ocho integrantes de la suprema corte porque se resuelve en pleno para mí es una forma de derogar las normas jurídicas porque no se podrán aplicar para ningún caso a partir de la declaración de inconstitucionalidad por tanto la norma queda derogada por decisión de la suprema corte de justicia de la nación eso de que se expulsa de la ley la norma inconstitucional no es más que un absurdo lenguaje futbolero que para mí es inadmisible en materia jurídica el lenguaje jurídico es tan rico y tan amplio que tenemos todas las expresiones adecuadas para nuestra materia y esta declaración de inconstitucionalidad es una derogación jurisdiccional de la norma inconstitucional a partir de la declaración que haga el pleno de la suprema corte no se podrá aplicar en ningún caso la norma declarada inconstitucional así que la tesis de jurisprudencia que leímos está vigente es aplicable para casos futuros y también para otros temas que no tocamos porque no son electorales y que no están todavía todos en la ley del sistema de medios de impugnación están la consulta popular la revocación de mandato y la iniciativa ciudadana en el ámbito legislativo así que todavía nos falta mucho que actualizar en nuestra ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral y para no andar haciendo tantas enumeraciones lo que tendríamos que hacer es reformar nuestro artículo 12 para decir actor que será quien estando legitimado lo presente por sí mismo o en su caso a través de representante en los términos de este ordenamiento si actor será toda persona investida de interés jurídico o interés legítimo para controvertir un acto de naturaleza electoral acto procedimiento o resolución de naturaleza electoral y así singularizaríamos a los titulares de la acción procesal electoral con una expresión en singular para abarcar a absolutamente todos aquellos que conforme a derecho estén legitimados para promover un medio de impugnación es más nuestra pluralidad de medios de impugnación ya es obsoleta tenemos que revisar y para mí solo instituir un medio de impugnación en primera instancia y un medio de impugnación en segunda instancia y facilitamos todo se hace más fácil el acceso a la impartición de justicia electoral bien algún comentario duda pregunta observación sugerencia invitación tampoco no lo último es broma bien si no tenemos ninguna participación son las 6 48 daremos por concluida la sesión de hoy y nos veremos nuevamente el día de mañana con un tema diferente no hay comentarios participaciones dudas preguntas yo espero que haya sido clara realmente la exposición y que por eso no haya dudas yo tengo muchas dudas las voy anotando en muchas ocasiones pero bueno nos veremos el día de mañana igual que hoy a las 5 de la tarde empezaremos a las 5 con 5 minutos con los que estén gracias por su atención que tengan buena tarde y nos vemos mañana gracias hasta luego gracias buenas noches a todos gracias 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 gracias